En la ópera, ¿de dónde es el barbero? Lomas ¿De qué nacionalidad es el papa? No me matas ¿Cómo se llama la nueva reina de Holanda? Luisa ¿Quién ganó la Copa Libertadores del 85? Argentinos Juniors Luego de ganar la primera final en casa por 1 a 0 Y de perder la vuelta por el mismo score A full con el...